Muy bien, vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy correspondiente al curso de física. Vamos a trabajar el día de hoy la energía hidráulica y la energía eólica. Vamos a estar bien concentraditos al momento de trabajar. El tema está sencillito. Solamente hay que prestar mucha atención. A ver si logra ver. Ustedes me avisan si se logra ver. Acá va a ser abierta. Acá va ahora. Acá va ahora. Ah, todavía no esperen. Esperen, aquí falta hacer un cambio de un número. Ahora sí. Ahora sí se quería pasar con el número 5. A ver, vamos a ver. Ahí tenemos una imagen. Mientras que voy colocando el título, puedes observar la imagen. Y en esa imagen me quiere hablar de la energía. Mira desde dónde vienen. Desde el agua. Desde el agua. Pero está al mismo nivel. Desde la montaña. Arriba, ¿no? Una cascada. Una cascada. Claro, como si fuese una cascada. Entonces, la corriente de agua va a llegar con mucha, mucha fuerza. Va a llegar a la central hidroeléctrica para poder, a través de un conducto, llegar hacia una turbina. Esta turbina es la que va a aprovechar este movimiento y va a generar, aquí puedes observar, la energía eléctrica. Hoy, lo que vamos a trabajar es esta energía hidráulica. De dónde proviene, cómo va a funcionar. Y también, así como hay energía hidráulica que proviene del agua, también hay energía eólica. Eólica, ¿de dónde provendrá? Del aire. Del viento. Del aire. Del viento, ¿no? Del fuerza del viento. Entonces, sería nuestro tema, está basado en estas energías. Ahora, pregunto, ¿estas energías serán renovables o no renovables? Renovables. 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 Que no contaminan. Exacto, muy bien. Estas energías no contaminan, son renovables. Son datos puntuales e importantísimos que tenés que tenerlo presente. Ya, entonces vamos a entrar a nuestro tema. Empezamos con la energía hidráulica. La energía hidráulica se obtiene a partir del aprovechamiento de la energía cinética y potencial. De las corrientes, mareas o saltos de agua. Esta energía también es conocida con otro nombre. La energía hídrica, se conoce como energía hídrica o hidroenergía. Tiene dos nombres, lo puedes encontrar de esa manera. Hidráulica, hídrica o hidroenergía. ¿Qué es lo que hace? Pues va a caer a través de esta corriente muy, muy fuerte de agua, va a caer en unas represas. Estas represas obviamente, sí, son infraestructuras muy grandes, muy costosas, muy pesadas. Que bueno, demandan un gran gasto, ¿no? Es un costo muy, muy elevado. El agua, en cambio, no tiene un costo, ya viene de manera natural. Es por eso que se dice que es renovable. Esta agua va a llegar a esta represa y a través, a través de unas turbinas, como puedes apreciarlo aquí, a través de estas turbinas que van a estar en gran movimiento porque la fuerza del agua viene con gran velocidad, va a provocar que se transforme la energía que viene del agua y convertirse en energía eléctrica, ya, a través de este movimiento. Ahora, ¿cómo llega esta fuerza del agua? Muy, muy potente. Es una gran fuerza. Llega a una gran velocidad. Llega a una gran velocidad. Y recuerda que el agua no va a llegar del mismo nivel, sino que va a llegar desde una altura. Mientras más alto sea esta llegada, más fuerte será el impacto y llegará con mayor potencia, ya. Entonces, cuando hablamos de energía hidráulica, estamos hablando que se transforma la fuerza del agua en energía eléctrica. Se transforma la fuerza del agua en energía eléctrica, ya. Y recuerda que estas represas que son, pues, obviamente elaboradas, son infraestructuras muy costosas de alto. La energía hidráulica tiene ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Es una energía renovable. Es una energía limpia. En la mayoría de casos. Sus costos operativos son muy bajos. Obviamente, si te puedes dar cuenta, lo único que es prácticamente funciona sola. Por eso se dice que es operativa. Por favor, no me estén ahorita enviando ya nada porque les indiqué que lo pueden hacer después, ¿ya? Estoy recibiendo Ángeles, Anthony y Marín, por favor. Ya hemos mencionado, lo envían después. No hay ningún problema. Tiene la misma calificación. Luego, los costos operativos decíamos que eran muy bajos, ¿sí? Tiene una capacidad de almacenar energía, pero también tiene sus desventajas. Dentro de sus desventajas tiene grandes costos de inversión. Obviamente, para poder realizar esta obra, hay una gran inversión. Es un costo muy elevado. Depende de las condiciones meteorológicas. Ahora, al depender de las condiciones meteorológicas, vamos a suponer que hay días de mucha lluvia, como que hay días en la cual se escasea. Y va a depender de ello. Si hay poca lluvia, ¿habrá una gran fuerza de agua? No. No, al contrario. La corriente va a bajar el nivel, el cauce baja y ya no va a llegar con la misma fuerza. Esa es la gran desventaja que tiene, ¿no? Luego, cambia el curso de las aguas de los ríos. Ahora, hablando de esta parte de las condiciones meteorológicas, obviamente, si baja, va a seguir su cauce. Pero si sube, llueve demasiado, sube, ¿qué va a pasar? El agua se va a aumentar. El agua puede salir, ¿no? El agua puede salir, se puede ocasionar incluso, conocemos nosotros como, claro, las inundaciones, los huaicos, y ya se producen otros surcos y cambia el curso del agua. Y el impacto ambiental de las represas. Ahora, cuando hablamos del impacto ambiental de las represas, aquí, en una represa, ¿habrá peces? No. No, no, si no va a pasar, pobre pez. Imagínate, sale electrocutado aquí. Se la mata. Claro, entonces, aquí hay una inhibición de movimiento de peces. O sea, no hay peces. No hay peces. Estas centrales, esta energía hidroeléctrica, ¿no? El central hidroeléctrico o energía hidráulica, entonces, recuerda, puede causar inundaciones dentro de sus desventajas. Además, hay una inhibición, inhibición de movimiento de peces, ¿ya? Hay, además, también, tiene una duración entre 10 a 15 años, ¿ya? Aproximadamente, tiene una duración de 10 a 15 años. Y, además, de acuerdo a cómo va a llegar, depende de las condiciones meteorológicas, es como que puede darse, ¿no? Un gran potencial para que se pueda producir, como que también puede haber una baja de cauce y no se da de la manera esperada, ¿no? Y dentro de sus ventajas, la mejor de todas, es que es una energía renovable. Es barata, es de bajo costo. Su costo operativo es muy, muy bajo. No produce emisiones contaminantes, ¿ya? No produce emisiones contaminantes. Acuérdate bien en esta paro, o sea, no contamina. Esas son las ventajas y desventajas que tiene la energía hidráulica, ¿ya? Ahora vamos a ver la energía eólica. Cuando hablamos de la energía eólica, estamos hablando de esta energía que se va a obtener, ¿de quién? Del viento. Este viento mueve las palas de un auto, un aerogenerador, perdón, que pone en funcionamiento la turbina. Muy parecido a lo que sucede con la hidráulica, porque va a mover una turbina, pero esta vez va a ser a través del viento. Entonces, es una fuente también de energía renovable. Es una fuente de energía renovable. Las aspas, como puedes darte cuenta, es movido por la fuerza, esta fuerza del viento, conocido como energía cinética. Entonces, aquí se va a dar el aprovechamiento de la fuerza del viento. Se da el aprovechamiento de la fuerza del viento. También tiene su ventaja y también tiene su desventaja. Dentro de sus ventajas, sabemos que no contamina, es inagotable. Como hemos dicho que es renovable, no se agota. Entonces, es inagotable. Frena el agotamiento de las combustiones fósiles y con esto ayuda a evitar el cambio climático. Esas son sus ventajas. Ahora, también presenta desventajas. ¿Cuáles son estas desventajas? Además, cuando no hay viento, así como cuando no hay agua, cuando no hay viento, no se produce esta energía. O sea, necesariamente tiene que haber una fuerte, una fuerte dentista. Y yo te voy a decir cómo se va a lograr que funcione esto. Además, dentro de las desventajas es que la contaminación acústica, a ver, si hablamos de la contaminación acústica, ¿a qué me estoy refiriendo? Acústica. Al sonido. Al sonido. Claro, el movimiento de las hélices produce un fuerte sonido. Y este sonido es una contaminación acústica. También tiene un impacto visual. ¿Tú crees que esto es chiquitito? Esto es grandote, grandote. Para que se pueda producir. Entonces, pues obviamente el impacto visual hace incluso que puedas incluso tú mismo sentir miedo, ¿no? Al acercarte por estas zonas. Las rutas de las aves migratorias suelen estar a la altura de los aerogeneradores. ¿Qué significa? Por aquí pueden pasar aves. ¿Qué puede pasar? Partirle. Ahora lo puede matar. Claro. Lo que están moviendo pueden ocasionar. Pues no que las aves tiendan a morir. ¿Por qué? Porque hay un impacto también ambiental. Entonces tienes tus ventajas y también tienes sus desventajas. Y te decía sobre esto del viento, ¿no? Para que suceda, para que se dé esta fuerza de viento, ¿qué se necesita? Que el ambiente se encuentre despejado. Que la zona donde se va a instalar estas torres, estas turbinas, estos aerogeneradores, sea un ambiente plano, limpio, despejado. Es decir, alejado de cerros. Porque los cerros nos producen incluso a nosotros mismos porque a veces nos va a llegar la señal de internet. ¿Sabías? Porque nos encontramos entre cerros hay veces, ¿no? La zona del cono norte está también con cerros. Si nos vamos a la sierra, a veces ni llega la señal de internet. Lo mismo sucede con el viento. El viento lo que hace es que se coloca una barrera entre cerros y ya no llega. Entonces ya no se va a producir. Para que se dé, tiene que estar en un ambiente despejado. ¿Sí o no, Estefano? ¿Estamos bien? ¿En mes? Ah, ya. Yo pensé que me querías preguntar algo. Es que por la altura, el aire, así. Sí. Todo me da cuenta. Todo, todo me da cuenta. ¿Ya? Entonces tenemos... Sí. Todos acá hemos visto, hemos presenciado la energía hidráulica. En ambos casos, recuerda que son energías renovables, que no contaminan, ¿ya? En ambos casos. Pero también hemos visto que tienen sus desventajas. En la hidráulica, va a haber inhibición de peces. Aquí, en la eólica, ¿qué va a pasar con las aves? Pues uno, o altera la ruta de las aves, o pueden morir esas aves al momento de hacer las migraciones. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, pues, ¿no? La energía hidráulica y la energía eó. ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien? Ahí es que hay una fuente de investigación, algo, para que la construyan o no. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, como, pues, como que hubiera... Se pasa el tiempo. Y a mí, es como que hubiera una fábrica o algo para que investiguen. Obviamente, esto de aquí, tanto en ambos casos, lo que van a hacer primero es un estudio topográfico. Primero, estudio de suelo. Luego, entran los ingenieros a evaluar el ambiente, el sector donde se va a trabajar. No se puede hacer en cualquier lugar. Uno de los, en este caso de la eólica, uno de los principales, las principales condiciones que debe tener es que no debe de haber cerros. Esa es una de las principales, porque el cerro va a obstaculizar. ¿No? Esa es una de las principales. Luego, se hace un estudio. ¿Quién hace ese estudio? Ese estudio lo hacen los ingenieros. En la hidráulica y en la eólica. ¿Ya? En ambos casos. Vamos a ver ahora sí a responder preguntitas. Vamos a ver rapidito. Todos aquellos que desean participar. Vamos a abrir nuestros micrófonitos, porque este tema es tan sencillito. El costo de la construcción de una central hidroeléctrica será elevado. ¿Qué tipo de energía nos da una central hidroeléctrica? Eléctrica. Eléctrica. Muy bien. La eléctrica, ¿no? Tanto la eólica como hidráulica nos dan energía eléctrica. Al aprovechar el viento, estamos haciendo uso de la energía... Eólica, eólica, eólica. Eólica, muy bien, eólica. ¿Para qué se utilizan los molinos de viento? Para generar energía eléctrica. Para generar energía eléctrica. ¿No? Para generar energía eléctrica. Y eso normalmente se da también en zonas donde hay granjas. ¿Han visto alguna vez alguna película? ¿Han visto que hasta que se mueve? Sí, sí, sí. Claro. Última y cinco. ¿La energía eólica contamina el medio ambiente? No. No. No contamina. Es una de sus grandes mensajas que no contamina. ¿El viento produce energía... Eólica. 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 Muy bien. ¿Ya viste que rapidito estamos avanzando? Somos flash. Siguiente. Vamos a la siguiente. Ajá. Listo. Veamos. Número siete. La energía que produce el agua es... Hidráulica. 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 Muy bien. Energía hidráulica. Ocho. ¿Ya? Abre tu microfonito. Ah, abre. Yo estoy mirando quién está abriendo su microfonito. La fuerza del agua hace mover las... Turbinas. 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 Nueve. El costo de la construcción... Esto creo que ya salió. Elevado. 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 ¿Qué tipo de energía nos da una central hidroeléctrica? Electroeléctrica. 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 ¿Ya está? Central hidroeléctrica. ¿Ah? Vamos a ver. Siguiente. Repite de nuevo. Repite de nuevo. ¿Se dan cuenta que está fácil? El costo para la construcción de una es elevado. Central hidroeléctrica. Central hidroeléctrica. Central hidroeléctrica. La fuerza del viento hace mover las turbinas. Nos referimos a la energía hidroeléctrica. Hidráulica. Eólica. La fuerza del viento. Eólica. 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 ¿Has dicho la fuerza del agua? No, acá dice del viento. No, porque si hubiera dicho del agua, sí hubiera dicho hidráulica. La caída del agua es un tipo de energía. Hidráulica. 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 Cuatro. la energía hidráulica hace uso del el agua el agua el agua y número 5 los molinos de viento se relacionan eólica 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 es fácil terminamos terminamos rapidito cuando estás concentrado y escuchaste todo lo que mencionamos terminamos rapidito está fácil está fácil solamente algunos datos que teníamos que saber texto abierto ¿qué página me hizo? ¿de último o no? lo que hemos desarrollado ok ya vamos a ver a primera toma vamos a la primera toma rapidito 1, 2 y 3 vamos a ver estira tu texto primera toma no te muevas no te muevas vamos a la segunda toma estira estira tu texto estira tu texto no lo bajes ya está y para mencionarte dentro de las centrales hidroeléctricas nuestro país tiene muchas centrales hidroeléctricas muchas centrales hidroeléctricas como por ejemplo el de la orolla el de la orolla es una de las más importantes ¿ya? lo del gallito ciego también está el de yaopi ¿no? hay centrales hidroeléctricas muy importantes dentro de nuestro Perú siempre sería bueno que le eches un ojito para que puedas conocer las maravillas de nuestro Perú y entre ellos ¿no? esto de las centrales hidroeléctricas muy bien conmigo